Namaskar familia querida, bendecido día a todos, a todas. Vamos a compartir unos instantes de una pequeña pausa. Entonces si estás por ahí, te resuena hacer esto y te quiero regalar, son solamente 5 o 6 minutos que vamos a estar haciendo una pequeña pausa activa, donde vamos a asociar la respiración con el movimiento. Entonces nos sentamos en una postura que sea simple, ojalá un cruce simple de piernas. Si es que esta postura te resulta incómoda, te puedes sentar sobre una silla, no hay ni un problema. Lo importante es que la planta de tus pies esté firme en el piso. Y desde aquí entonces, vamos a llevar palma derecha sobre la rodilla derecha, palma izquierda sobre la rodilla izquierda. Vamos a tratar de buscar el punto medio de nuestros isquiones, que son estos huesitos inferiores de la pelvis. Lleva tu peso hacia adelante, luego llévalo hacia atrás. Reconoce la parte de adelante, la parte anterior de los isquiones, la parte posterior de los isquiones. Luego busca ese punto medio. Y desde este punto medio, vas a cerrar tus ojos suavemente. Al mismo tiempo, vas a juntar tus labios. Para permitir que la inhalación y la exhalación sea a través de tus fosas nasales. Desde aquí vamos a comenzar. Con la próxima inhalación, vamos a llevar el peso hacia la zona anterior de los isquiones, llevando la pelvis hacia adelante. Vamos a inhalar, vamos a abrir el pecho, extender nuestras cervicales y desde aquí ahogar la cabeza hacia atrás. Inhalo. Luego, exhalando, llevo el peso hacia la parte posterior de los isquiones, curvo mi columna. Cervicales se van a flexión. Mentón contra el pecho. Exhalo. Y voy entonces en este fluir natural. Donde cada vez que me abro, inhalo. Cada vez que me cierro, exhalo. Cada uno, cada uno lo va a ir haciendo a su propio ritmo. Llevando la tensión, la conciencia y la concentración simplemente a este acto. Simplemente al movimiento. Simplemente a la inhalación y a la exhalación. Nada más ocupa espacio en tu mente que observar el aire entrar y salir y observar tu columna flectarse y extenderse. Ese es nuestro foco de atención en este momento. Nada más. Busca tu propio ritmo. Busca tu propia escucha. Detenemos el movimiento. Volvemos a anclarnos a la zona media de nuestros isquiones. Llevamos el dorso de nuestras manos sobre nuestras rodillas. Las palmas quedan abiertas. Amplias, receptivas. Los labios siguen juntos. Y la atención ahora se enfoca en las compuertas nasales. Y solo nos vamos a enfocar en observar el flujo de aire. Entrar y salir. No, 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 no Observa el movimiento natural de tu pecho, de tu abdomen, cada vez que te llenas de aire. Y el movimiento natural de ancla, de enraizamiento, cada vez que exhalas. De nada me sirve tomar, si no sé soltar. Hay una de las primeras y grandes enseñanzas de la respiración. El desapego. El llenarme para vaciarme. Esa es la ciclicidad de la vida. Esa es la impermanencia del mundo material. Pero hay algo más allá. Hay algo que está observando. Este tomar y sacar. No lo busques con tu mente. Déjate ser sentido, sentida por ello. Permite que su suavidad y su dulzura te toquen. Observa como te fundes, te transformas. Y te das cuenta que siempre has sido. Más allá del tomar y soltar. Inhala profundo. Inhala profundo. Recuerda que aquí puedes volver siempre. Juntar nuestras polaridades al centro. Para darnos cuenta de esta última verdad. No hay dualidad. No hay dualidad. No hay dualidad. Solo presencia. Toma la firme determinación de permanecer en este estado de presencia durante todo el resto del día. Namaste. Me pasé un poco de los seis minutos. Pero espero que les haya gustado, que les sirva. Estas prácticas son demasiado necesarias hoy en día. Bueno, quizás siempre desde que existe la humanidad. Así que nada, la motivación siempre es a que vayan hacia adentro. Que se regalen estos espacios donde simplemente me detengo a observar. Ya con eso basta. Un abrazo gigante y nos estamos viendo. Namaste.